Vamos a divertirnos, señores, el marcha, el partido, movió Independiente, balón rápidamente, venía para Escudero, marca el colombiano Cuero, la salida venía para Juan Ignacio Sills, otra vez para Cuero, devuelve la pelota para el jugador surgido de Meles, Sills, el envío largo para que lo vaya a buscar Borja, aguantó Borja, pasó Cuero, la pelota vino para el colombiano, va Cuero, escapó Cuero, llegó al fondo, el centro de Cuero, córner, tiro de esquina para Limpo. El primer desborde veloz de Cuero, con buena asociación en Borja, atención con estos jóvenes colombianos, nos hablan muy bien en Bahía de ellos. Otra vez para el Drupi Gómez, ahí la tiene Gómez, el centro, el envío para Penko, va también el escudero, ha llegado el rojo, ya ha salvado Limpo, ahí va nomás el centro, no pudo Borja, de cabeza, y la pelota se perdió afuera y salida para Independiente, la sufrió el rojo. Bueno, la defensa de Independiente no puede mirar como Borja, que dependa de la puntería de Borja, este centro de Gil. Solito estaba el colombiano. La pelota que viene tomando la Mancuello, allá va Mancuello, atención, el centro de Mancuello para Penko, saltaba Penko, no le pudo dar dirección al cabezazo, había ganado. Va pateado mucho Independiente, el toque de Penko, lo digo por Montenegro que lo hace bien de media distancia, ahí está Penko, está adelantado, no, está habilitado, viene Penko, se lo perdió. Se creyó en offside, ¿sabés? ¿Sabés qué se creyó en offside? El balón que vino para Montenegro, va el Rolfi, descargó para Penko, va el Rolfi, le va a pegar, le dio Montenegro, eso es Rolfi, ahí está. El remate de Montenegro, señores, ha llegado Independiente. Quería Méndez, el toque de Gil, viene buscando la cuesta. Beloc, atención que la dejó corta, viene con todo Borja, salió el ruso, salió el ruso, y Rodríguez para sacarle la pelota, jugarla para Breitenbrook. Beloc la dejó corta la pelota. Aquí lo van a ver, salida corta, desacierto, desconcepto. Y ahora avanza Olimpo, qué buena bocha que cruzó Vega, atención, va Olivar, es el ruso, Rodríguez, córner para Olimpo. Y Olimpo, con espacios, es rápido, es frenético, y Olivares está muy bien, no generó situaciones el rojo. Uy, mirá esto, la pelota que le dieron a Vega, atención, que llegan los colombianos por adentro, va para Borja, llegó Cuero, marcó Escudero, marcó Escudero para enviar la pelota al córner, la sufrió el rojo. La pelota para Leonardo Gil, lanzará el balón al área, allá va el envío, va Furio, va Furio, va Furio, de cabeza, ahí el ruso, el ruso Rodríguez para quedarse, se le muestra a Leonardo Gil, el envío para Olivares, de cabeza para Cuero, eh, atención que viene Cuero, va Cuero, va Cuero, penal, penal, penal para Olimpo, penal para Olimpo. Desde este pelotazo, la baja Bárbara Olivares, y deja la pierna, claro, penal, deja la pierna, ruso Rodríguez, ni protesta, no hay atenuantes, para la falta, clarísimo, Lunati, con mucho aplomo, resolvió marcar el penal. O toca arriba. Sí, señor. Blanco para pegarle, da la orden Lunati, ahí va Blanco, caminando nomás, así va llegando la pelota, va Blanco. ¡Gol! Porque no se puede creer casi con la displicencia que encara esa situación de tanto agobio para cualquier futbolista. Y le da, con mucha convicción, a media altura, pero más arriba, espera que se arroje el arquero antes. Se desprende, en el fondo cuesta, pide Penko el centro, el centro para él, va Penko, va Penko, le quedó el empate a Pizano, ahí lo tiene, le dio Pizano, Penko, gol. ¡Gol! Lo de Penko es el trámite, el gol de goleador, no es poca cosa. Bien Pizanito, bien Pizano, pase adentro, recibe el centro cruzado, recibe libre, tenía margen de tiro cruzado, era más compleja para Pizano. Decide meter el pase adentro, definición con sencillez, de Penko, con los pies hacia adelante, para que Independiente consiga un empate importante. Tocando la pelota Vidal, el juego de Montenegro, viene Mancuello, lo gana el rojo, va Mancuello. Y gran sesión, habría que dárselo Mancuello, si el técnico hace todo el cambio, y toda la transformación del equipo, para elegir que Mancuello sea el extremo izquierdo, había que dársela. Rolfi le pone un gran pase, pase entre líneas, Mancuello ubica perfecto su pie zurdo, para darle de esa forma, con borde externo, y ponerla junto a un palo. Excelsa definición de Mancuello. Viene buscando la pelota, Mancuello, lo va a ganar Independiente, lo ganó con el tiro del final, señores, ganó Independiente.